Como les decía hace unos instantes, toca hablar de viajes y de la mano de Cristina de Lozano de viajanmimochila.com. La semana pasada nos dio cierta envidia porque nos mandó un vídeo muy agradable desde la Torre Eiffel en el que nos decía esto. De momento me conformo con llegar a París, la ciudad de la luz, la ciudad de amor, la ciudad de los selfies por lo que parece. ¿Qué como es en invierno? Pues muy bonita y muy fría. Pero nada que no se solucione con unos guantes y un gorro discretito como el mío. Ahora tengo una cita con una señorita que veis aquí detrás. Seguimos a Torre Eiffel y vamos a comernos un bocata de tortillas medias. Hasta entonces podéis seguirme en las redes sociales y por aquí por Facebook o por Youtube. Viajamimochila por todos lados y Cristina de Lozano en Twitter e Instagram. Bueno, que no os preocupéis, que voy a disfrutar de París por vosotros, ¿vale? Pero que lo mejor que podéis hacer es animaros y venir a verla. Es enorme. Bueno, pues hay que reconocer que a Cristina de Lozano se le ha acabado el chollo y ya no está en París. La tengo aquí a mi lado. Buenos días, Cristina. Buenos días. ¿Cómo ha ido esa estancia en París en términos generales? Aunque luego vamos a ir hablando en detalle de cada uno de esos lugares que has podido visitar. Pues fantástica, como cualquier estancia en París, muy corta, solo una semana y un poco fría porque era invierno, pero creo que no más frío del que habéis pasado vosotros aquí he pasado yo. Sí, porque en ese vídeo te veíamos con el uniforme del frío, bufanda, gorro, con lo cual yo te iba a decir, te huiste de Cantabria para no padecer el temporal, pero parece que en París quizás no tanto frío, pero también te hizo fría. Sí, sí que hizo frío porque estamos en febrero, pero creo que no ha hecho mucho más frío que aquí, ¿eh? O sea... Que disfrutaste, vamos. Nos dejaste con los dientes largos y hoy vienes a recrearte. No, hombre, vengo a daros consejos y trucos para que cuando vosotros os vayáis a París podáis disfrutarlo también por dos duros, como hice yo. Bueno, si tuviésemos ya esos días libres para poder viajar a París y nos planteamos cómo ir desde Santander, donde nos encontramos, hasta París, ¿cuál es la mejor opción? ¿Qué billetes de avión podemos encontrar? ¿Y qué compañías vuelan hasta el aeropuerto de De Gaulle, que es el más cercano y al que nos recomiendas? Sí, a ver, yo desde Bilbao podemos ir al aeropuerto Charles de Gaulle, que es el principal de París. No es el más cercano, hay otro más chiquitito, más cercano, pero nuestros vuelos de Bilbao no vuelan ahí. Entonces nos da un poco igual. Ahora mismo Orly es una buena opción, si volvamos desde Madrid, por ejemplo, o Barcelona, pero desde Bilbao la opción es Charles de Gaulle, que es el principal y que está muy bien conectado con la ciudad, cuesta 10 euros llegar a la ciudad y ahí podemos encontrar vuelos con suerte baratitos. Pero bueno, no están tirados de precio como si vueles con Réaner, que Réaner vuela en un aeropuerto que se llama Beauvais, que está a 80 kilómetros de París, si podemos evitarlo mejor lo evitamos, pero vamos, Charles de Gaulle, Orly, esa es nuestra opción. Ya hemos llegado, una preocupación también es dónde dormimos, es una ciudad cara, ¿no, Cris? Sí, es una ciudad cara para dormir, se mire por donde se mire, incluso, bueno, no, se mire por donde se mire, iba a decir una tontería. Lo mejor para dormir barato, pues buscar una habitación en Hostel Bookers o en Hostel World. O yo recomendaría en este caso echar un ojo a Airbnb, que es esa web como de intercambio de casas, como para alquilar casas, que ya explicaremos en el próximo programa cómo funciona exactamente, y ahí podéis encontrar apartamentos, sobre todo si vais a un par de personas, por igual 20 euros la noche incluso, bastante en el centro, y que creo que es una opción bastante, o sea, 20 euros la noche en algo privado para ti y la gente con la que viajas está muy bien en París. Zonas que a mí me gustan personalmente, París es muy grande, podéis dormir donde queráis, a mí me gusta la zona de Perlaché y la zona de Port d'Orléans, porque son zonas que están muy bien comunicadas, están bastante cerca del metro, o sea, están bastante cerca del centro, Perlaché se podría considerar el centro yo creo, y las servicios que hay alrededor son asequibles, puedes comer por precios módicos, y puedes, no sé, está muy bien para pasear, para estar tranquilito, para no estar en la vorágine del turismo, a mí me gustan estos dos barrios. A la hora de movernos por la ciudad, ¿es una ciudad agradable que te permite coger un autobús, un tranvía rápido, o tenemos que coger coches sí o sí? No, de coches nos podemos olvidar en París, porque es una locura conducir por París, entonces tiene por un lado el metro, que es lo más sencillo, yo creo, de usar, y tienes tranvías y tienes autobuses. Entonces, lo que sale más a cuento para, yo creo, para moverse por la ciudad, es comprar un carnet, un carnet, que son 10 billetes de metro, con lo que el metro te sale cada viaje a uno con cuatro, si no, un billete sencillo te cuesta un 80, y los tickets de un día y de varios días te cuestan un bastón, o sea, yo creo que no merece la pena, vas a pasar más tiempo dentro del metro que fuera del metro, y tampoco es eso. De hecho, yo creo que con un billete para ir a donde quieras ir por la mañana, patear, 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 y luego otro para volver donde duermas, creo que debería darte, con lo cual, con un carnet, debería ir más o menos bien. Y además son billetes que no caducan, ¿no? Que en el caso de que el viaje se nos haga corto y no los podamos emplear durante nuestra estancia, tenemos un conocido, mi hermano, va dentro de dos meses a París y puede usar esos carnet. Exacto, porque son además, no es como el abonómetro Madrid, por ejemplo, tienes un abono para ti y tú lo vas metiendo, lo puedes compartir, pero es una tarjetita. Estos son diez tarjetitas pequeñas. Entonces, yo voy con Isa ahora a París y compramos un cajón de para las dos y le podemos ir usando las dos tranquilamente. También, si vas a estar muchos días, hay paquetes de tickets más largos y podrías comprar uno de esos. Yo, con el de diez, iba muy bien. Al tener en la cabeza que tenías que disfrutar de París a lo rápido, porque no tenías todos los días que hubieses deseado, suponemos que el hecho de madrugar, y hemos estado viendo mientras hablabas pues algunas fotos que has podido hacer, el hecho de centrarte en amaneceres en París, ya solamente con escuchar esta frase te apetece, ¿no? Pero, ¿por qué has decidido madrugar? Bueno, pues he decidido madrugar para ver París porque estaba convencida de que era la mejor hora del día, ¿vale? Ahí estáis viendo las imágenes que ese día tenías. Parece una postal, Cris. Gracias, sí. Bueno, pues no, así era París. Así es para ir por la mañana, ¿vale? Esos son las nueve y media de la mañana, por ejemplo, hace justito una semana. Es el mejor momento para ir, para mí, y gusto, porque casi no hay turistas, casi no hay nadie. A primera hora realmente no hay nadie. La luz sobre la ciudad es preciosa y los monumentos es que los tienes para ti. Es el único momento del día en que de verdad tienes la ciudad para ti. Con lo cual es muy romántico para quien busque ese lado romántico de París, pero también está muy bien para el que busque un poco de tranquilidad y disfrutar de un sitio que es difícil encontrarte una estampa en la que no haya alguien haciéndose un selfie, no sé quién, haciendo una foto, un chino que me ha hecho un bocata. Yo qué sé, que no haya ruido. También a mí me gusta mucho este lado tranquilo de París. Y lo más importante, para el que nos está viendo, ¿qué es lo que hay que ver obligatoriamente si vamos un par de días, tres en París? Bueno, pues ya lo hablamos en el anterior programa que hicimos de París, pero recordamos muy rápido que la Torre Eiffel hay que verla. Y de hecho ahí sí, aunque haya que pagar, yo subiría a la Torre Eiffel, porque sobre todo si no vamos a volver pronto a París, porque la verdad es que merece la pena. Hay que ver el Sacré-Coch, la zona de Montbet, la Plaza de los Pintores, la parte del Moulin Rouge, si nos gusta esa historia. Hay que ver también, pues bueno, el Lugan que sea por fuera, es muy bonito, y el Pompidou que estamos viendo ahora. Al Pompidou no recomendaría entrar especialmente porque es arte contemporáneo y es muy contemporáneo, para mí fue demasiado ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no es una cosa. Pero por fuera merece la pena. ¿Qué más cosas? Les Invalids, por ejemplo, la Plaza de Concord también, que es donde estaba la Gou de París, esa noria que hemos visto ahí grande. Todas esas cosas son cosas que tenemos que ver en París. Merecen la pena. Y también has tenido la oportunidad de visitar un barco, Cris, que además has podido conversar con su capitán. Sí, es un barco de piratas, pero de piratas buenos. Y su capitán es español, entonces nos ha recibido y nos ha contado lo que vais a ver en la salida. Es una ONG, sin ánimo de lucro, por tanto aquí nadie cobra, eso es una de las primeras cosas, todos somos voluntarios. Y nos dedicamos a hacer campañas en defensa de la vida marina en todos los mares o océanos del mundo. Eso es lo que realmente hacemos. Nosotros no estamos sumiditados a ningún tipo de criterio de gobiernos y de grandes empresas. Hacemos lo que nuestra conciencia, nuestro jefe, Paul Watson, nos aconseja que vamos. Llevamos 30 años con esto. Y actualmente no había ninguna baja mortal, heridas, contusiones, roturas. Y segundo, todas las azones de juicio ilegal que hemos tenido, con los gobiernos, empresas, etc. Al final hemos seguido ganando. Eso significa que algo bien estamos haciendo y que nos ampara ciertas leyes para hacer lo que hacemos. Luego que entra la controversia, si somos piratas, no piratas, lo que quieran ellos. Yo lo único que quiero y hago es defender la vida marina, la vida de los animales, poniendo mi vida por mero, si hace falta. Y esa es la única determinación que hace falta para poder hacerlo. Lo demás es todo papel mojado, esperar y fotografías, y lo que tú quieras, pero no es acción directa. La única forma de parar todo esto que está pasando en los océanos, que estamos destruyendo en los océanos, es tener acción directa. Porque en la Antiquia no hay policías. En mitad de los océanos no hay policías. Nadie controla nada. Y mientras que nadie controla nada, estamos esquimbando a los océanos. Bueno, Cris, cuéntanos un poco para el que no esté en este hilo, ¿qué barco es y qué historia tiene? Bueno, pues concretamente, y ahora cuando he ido a París, me he encontrado el Brigitte Bardot, que es el barco de Sea Seepers, que algunos habréis visto en Whales Wars, seguramente, en esa serie documental, que cuentan cómo estos ecologistas se lo curran un montón para intentar parar por su montón de cosas horribles que pasan en los mares, como luchan contra los balleneros japoneses para que no sigan pescando tiburones y ballenas, cómo van a la Antártida a parar un montón de pescas ilegales. Entonces, ahora mismo me los encontré flotando en el Sena y les hice una visita y me contaron todo lo que hacen y cualquiera puede ir a visitar su barco, te cuentan cómo colaborar, si quieres ser voluntario también te cuentan cómo hacerlo, así que merece la pena. Y están en París, pero van a estar en más ciudades, así que si os metéis en su página web, igual los podéis visitar por aquí también. Bueno, pues ahí está nuestra compañera recomendándonos ese barco y ya muy rápidamente, Cris, como en muchas ciudades, hay museos en París que son gratuitos y hay otros que no lo son. ¿Cuáles recomiendas? Pues mi recomendación es que os metáis en la página Sortia Paris y en Bonplan y ahí os mandan un montón de planes y de museos gratuitos que podéis ver. Muchas veces, los primeros domingos de mes o los miércoles a última hora, hay museos importantes gratis. Hasta el Louvre puede llegar a estar a esa hora gratis, pero claro, yo el Louvre, en realidad, a no ser que vayáis muchos días, no lo recomendaría porque es muy grande y hay mucha gente y os va a agobiar. Ya hay miles de galerías y de museos en París que se pueden ver y que no cuestan duro y que podéis ver tranquilos y disfrutar mucho más sin que os quite un día entero de ver París. ¿Y el tema de las iglesias, es algo que merece la pena apostar por ir a verlas? Sí, hay iglesias preciosas en París, el Sacré-Cœur, Notre-Dame y la Madeleine, por ejemplo, son tres joyas arquitectónicas en tema de religión que se pueden traer a ver de manera gratuita, no hay que pagar nada, a no ser que, por ejemplo, que vamos a subir a la Torre de Notre-Dame, bueno, ahí sí que habría que pagar, pero para ver las iglesias por dentro podemos estar el tiempo que queramos disfrutando de todos sus retablos y esculturas y no tenemos que pagar nada. Y para terminar, Cris, después de todo este recorrido turístico que hemos hecho a contrarreloj, nos ha entrado hambre, ¿qué podemos comer en París? Bueno, pues típico de París es la baguette, entonces si nos hacemos un bocata con una baguette ya estaremos comiendo algo típico, pero bueno, más elaboradito, pues podemos comer un crepe, con chocolate, con azúcar o con lo que nos dé la gana, porque casi todos hacen de lo que quieras, podemos comer un pano chocolate, que viene a ser una napoletana, un croissant, o si queremos algo más de sentarnos en un restaurante y comer, pues una raclette, que es algo así como una fondue, con patatas medio asadas, que se alinea con ensalada y con embutido, y que está muy rico, regado con un buen vino ya, perfecto. Bueno, pues ya hemos comido, ya hemos hecho un recorrido muy rápido por París, ¿qué nota le pones a este último viaje a la capital de Francia? ¿Qué nota le pongo? Pues no le voy a poner un 10, porque hay muchos turistas y a mí no me gustan los turistas, pero... Y no le voy a poner un 9,5, porque el café es muy caro y eso me da rabia, pero le pondría un 9, creo que es uno de esos sitios París que es muy hermoso, era mi tercera visita y no la recordaba tan bonita, es preciosa y creo que sí que hay que ver esta ciudad al menos mínimo una vez de Navidad. Bueno, pues ya han escuchado a Cristina, la verdad es que a todos nos entran ganas de pedirnos unos días libres y viajar hasta París, no sabemos si va a ser posible, por lo pronto, lo que sí es posible es continuar con este espacio dedicado al entretenimiento, que en este jueves despedimos, como todos los jueves de la semana con las recomendaciones que Aura Tazón desde Espacio Catigara nos hace para esta edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!